Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23 El día de la resurrección, primer día de la semana por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo, Les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió, Les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este gran domingo de Pentecostés, celebramos en la iglesia católica la culminación de la llamada Pascua del Señor. Es que Pentecostés es la fiesta judía de las cosechas, que recuerda precisamente la entrega de los diez mandamientos a Moisés, cincuenta días después de la salida de Egipto. En palabras del gran padre de la iglesia, San Basilio, Pentecostés es la deificación, la divinización del hombre. Más allá del viento huracanado y el fuego, Pentecostés es el don de dones, el signo del gran don de Dios, el Espíritu Santo en la iglesia. Recordamos ese ambiente de Pentecostés hace dos mil años, cuando según nos dice Hechos de los Apóstoles 2, 42, los discípulos, uno, escuchaban las enseñanzas, dos, vivían en unidad fraternidad, tres, perseveraban en la oración y en la fracción del pan, y cuatro, estaban con María. Hoy también quiere la iglesia que nosotros escuchemos la palabra, vivamos en unidad, perseveremos en la oración, y acompañados por María, recibamos nuestro Pentecostés personal, Pentecostés del año 2017. Hoy reconocemos siete grandes acciones de la vida del Espíritu de Dios en nosotros. La primera, el Espíritu es por excelencia el santificador, en la gran misión del paráclito en nuestra vida, apartarnos del pecado y alcanzar la estatura de Cristo, según nos dice la carta de Pablo a los Efesios. Pero una segunda tarea de Pentecostés es la de sanarnos, no solamente de la enfermedad, sino también del corazón. Por el Espíritu Santo somos liberados de ataduras y vicios. De alguna manera los discípulos tuvieron poder para perdonar y sanar del pecado, y para darnos una paz abundante en nuestras angustias, como nos dice hoy, en repetidas ocasiones el Evangelio, les traigo la paz. Una tercera acción del Espíritu de Dios es unificarnos. Crear comunión, fraternidad, por oposición a la Torre de Babel, donde todo era orgullo, rivalidades, confusión, egoísmo, divisiones, se opone Pentecostés, donde el Espíritu nos une, y en verdad es el gran unificador en la iglesia, en tu familia, en tu matrimonio. Pide al Espíritu superar las divisiones que tienes con tus hermanos, con tus seres queridos. Una cuarta función del Espíritu es iluminar nuestra vida. Es el maestro interior que nos conduce a la verdad completa, nos lleva un conocimiento más profundo de Dios, y nos comunica la sabiduría más alta, ver el mundo, las personas y las relaciones interpersonales con los ojos de Dios. En una quinta tarea, el Espíritu Santo es el consolador, el fortalecedor. De hecho, todos los miedos de los apóstoles, después de Pentecostés, fueron superados. Reconocemos que nadie consuela y fortalece, como lo hace el Espíritu de Dios. Es que en el Espíritu santificador hay parresía, hay libertad, hay fortaleza para hablar públicamente, más allá de las incomprensiones y persecuciones. En un sexto y penúltimo momento, el Espíritu Santo es el abogado, el intercesor, el paráclito, el que se pone a nuestro lado para defendernos del mal y del pecado. Oren nosotros con gemidos inefables. Somos conducidos por el Espíritu para reconocernos, hijos de Dios que claman, Abba, Padre. Finalmente, en un séptimo momento, decimos, que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Es el vivificador por excelencia de la vida, por la fuerza del amor. Es el renovador de la existencia, por las alegrías que nos otorga a la vida personal, y nos hace nuevas criaturas, nueva creación. Amén. hoy damos gracias por tu Espíritu, santificador, sanador, unificador, iluminador, consolador, intercesor, Señor y dador de vida. Que el buen Dios te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuéntranos en Facebook, como Amén Comunicaciones, dale me gusta, y comparte con tus amigos.